¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Pues me encuentro en White Spring, Florida. Todavía no llego a mi destino porque... Pues tenía la primera cita, como les voy a comentar en el siguiente video que van a ver, que lo grabé el día de ayer, pero pues no lo terminé de hacer porque me paré ya muy tarde a descansar, entonces no terminé ese video por eso, no se los he subido. Pero bueno, ahí está el chavito. Estoy esperando ahorita en este momento que me den instrucciones porque tenía que descargar en Costco, en Westfall Beach, a las 5 y media de la mañana, pero el clima no me ayudó y pues no pude llegar. Y pues así son los viajes. A veces uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Este, tú me puedes decir tal día, cupo que llegues, es tu cita a tales horas. Pero si el clima o un accidente o una llanta o una descompostura no te ayuda, pues desgraciadamente no se puede llegar y pues uno tampoco es más. ¿Sale? Entonces, ahorita están tratando de arreglar la cita porque el cliente necesita la mercancía. Entonces, pues no puede esperar hasta el lunes que es cuando realmente la quieren recibir en Costco. ¿Sale? Entonces, pues aquí estoy, miren. Estoy en H&M Bay de West Spring, Florida y estoy esperando, esperando y esperando. Así está el show, chicos. Ya ocupamos un baño el chavito y yo. Entonces, pues a ver qué sucede, chicos. Así es la situación. Sinceramente, ya estoy cansada. Ya necesito un break. Ya es justo y necesario. Sí, pues a ver qué sucede con estas citas. Traigo cinco entregas. Y, pues, a ver qué show. Y si no, pues, me tendré que quedar yo bien sacrificada. En Miami. En las hermosas playas de Miami. Ni modo. Así pasa. ¡Bien sufrida yo! No, hombre, les digo. Este trabajo es una aventura, chicos. O sea, una aventura. A veces vas a lugares muy hermosos donde por X o Y te puedes quedar, ¿verdad? Y a disfrutar. Yo soy de esas personas que cuando pasa situaciones así, ¿pa' qué me enojo? ¿Pa' qué me estreso? Mejor disfruto. Así. Bueno, digo yo, pues si me voy a quedar, bueno. Entonces, vamos a agarrar a un hotelito. Vamos a disfrutar. ¿Qué hay que ver aquí? ¿Qué hay que disfrutar? Y, pues, disfruto. La vida es una y para amargársela, ay no, qué flojera. Pero sí, chicos. Pues, miren. Ahí está el chavo. Lo puse en la sombrita. No se me vaya a poner prieto. Y aquí es un lugar muy amplio. Algunos han cargado alguna vez en el Chinan Bay. Ahí están las bodegas. Ahí está otro colejita. Y aquí están todas sus cajas. Entonces, pues sí, chicos. Ahí están unos sanitarios. Aquí estoy yo. Está fresco, ¿saben? Más abajo a lo mejor está ya más templado, más calientito. Pero aquí por el momento está fresco. Así está, chicos. Pues, bueno, voy a seguir esperando, muchachones y muchachonas guapas, preciosas. Voy a seguir esperando que me den órdenes. Porque, pues, donde mande capital no gobierna marinero. ¿Sale? Entonces, ¿para qué trabajar, goble? Mejor hay que esperar. Y a ver qué deciden. No sé, pues. ¿Sale? Bueno, chicos. Que tengan un estupendo miércoles. Me voy a subir al chavito porque está haciendo aire. Está frío. Y, pues, nos vemos en el próximo video, chamacones. Así que, cuéntense bien. Ya saben. Manejen con cuidado los que andan en la carretera. Apliquen los deditos. Bye. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a toditos. Pues, ahorita estoy aquí en... Acabo de salir de Nashville, Tennessee. Estoy echando Odizen. Me queda correr a un par de millas más para descansar. Llegar mañana. Este... Pues, se supone que la cita la tenía para mañana a las 5 y media de la mañana. Pero, pues, era y no podía llegar. A pesar de... Contando que el clima no me ayudó. Entonces, pues, ahorita estoy en espera de una nueva cita. Voy a tirar en Costco. Entonces, ahí son un poquito delicados sobre las citas. Entonces, pues, aquí, chicos, estamos a 40 grados. 10. Ya no hay nieve. Ahí la llevo. Ahí la llevo, chicos. Son las 6 de la tarde aquí. Ay, pero... Pues, ya mérito se hace en la misión. Y, pues, ya mañana estaré allá en... Primero tengo... Llevo 5 tiradas. Entonces, de esas 5, pues, la primera es en Palm Springs, Florida. Y, entonces, ahí llegaré mañana por la tarde. Espero no llegar tan tarde para... Pues, para ver qué va a pasar, chamacones. Y, pues, sí, así está el rollo. Creo que ya pasé lo peor. Este, gracias a Dios. Fíjense las dos ocasiones que me ha tocado ir a... A lo que es Washington. Y de regreso. No. Me han tocado tormentas. Pero me ha tocado, pues, ya nevado. Me ha tocado mucha neblina. Me ha tocado mucho aire. Como en esta ocasión pudieron ver en los videos. Entonces, de todos modos, pues, es peligroso, ¿no? Las temperaturas son muy bajas. Lo cual, la carretera se ha congelado. Entonces, pues, así está la situación, chicos. Ya pido a Dios, por favor, que ya llegue el verano. Por el amor de Dios. Que llegue el verano. Una, para poder cambiar de ropas. Porque, ay Dios, cuando hace frío uno no puede lucir la ropa. Tiene que andar todo enchamarrado. Y, pues, así no se arma. Así no. Así no. Entonces, pues, ya que llega el veranito. Pachorcito de un cita de tirantes. Andar bien sexy. Ay, no. Sexy, pero no vulgar, chicos. Es cosas, dos cosas bien diferentes. ¿Sale? Pues, así está el show. ¿Cómo la ven? Hoy es martes. Ya por la noche. ¿Cómo la ven? ¿Eh? Así, chicos. Que espero que hayan tenido un magnífico martes. Que las techs esta semana les está yendo al millonazo. Ay, chicos. Ya quiero llegar a mi casa. O sea, ¿saben qué? Ya, o sea, llega un punto que me encanta mi trabajo. Me encanta manejar. Lo disfruto mucho. Pero yo cuando traes muchísimas millas manejadas, cuando ya van muchos viajes, este, cuando ya van muchos viajes, déjenlo, muevo hacia enfrente del trope. Porque estoy aquí en la bomba. Ya terminé, pero, dice yo, ay, ahorita. Entonces, déjenlo, echamos para adelante. Ahí está. Entonces, chicos, cuando ya traes muchas millas y llego a un punto que ya me siento cansada. ¿Saben? Yo sé que muchos me van a entender. Llega un punto que yo no sé el cerebro que pasa en algún punto de tu vida. De todo cuando, ¿sabes? Que ya así para tu casa, como que el cuerpo empieza. Se te hace el largo del viaje, tal vez. Ya estás pensando, ya quiero llegar. Ya te estás imaginando lo que vas a hacer en la casa. Entonces, no sé. No sé si es psicológicamente. Pero ya, ya estoy cansada. La verdad, sí. Ustedes no lo podrán notar ahorita porque traigo maquillaje. Pero si tienen maquillaje, traigo unas ojerotas así, como de payaso. Entonces, y no es que me desvele, no sé. Yo creo que me levanto muy temprano. Entonces, no sé. Hay veces que a veces estoy dormida. Y de esas veces que no sé si les ha pasado. Pero que estás dormida, pero no estás dormida. O sea, ¿cómo les explico? Tu cerebro está trabajando. Yo no sé qué rollo conmigo. Pero, ay, no. Y hay veces que sí. De esas que toco almohada y me morí. Entonces, pues así, chicos. Yo sé que muchos me van a entender de lo que traté de decirles. Bueno, así que cantimplié. ¡Qué barbaridad tan bárbara! Por ahí anda el Paco Baquetón. Ahorita me paré también a comer. Este. Y ya comí. Entonces, ya. Tan se llena corazón contento. Sí, pirirí. Ay, chicos. Pues espero que hayan disfrutado los videos. Este, espero que les haya gustado. Entonces, pues ya me voy, chicos. Así que. Pues ahí les traigo otro pedacito. Ahorita que salga de aquí. Y un saludote para todos, para toditos. Luego les hago un en vivo, ¿sale? Ya que estén en la Florida. Este, platicamos. Les hago un en vivo. Y. Y me preguntan lo que quieren. ¿Sale? Entonces, al rato. Nos vemos.